Música Laurencio Guillermo, un gusto Eh, bueno Lo de maestro ya lo entendí Quisiera que me explique lo de la magia En realidad quiero aprender a bailar tango Para acercarnos a la mujer Ah, ahora me gusta más Técnicamente son aperturas Y cruces Abrazala bien Abrazala Abrazala Regale con el brazo y la cintura Organízate, da un paso Salí No, no, no mires abajo Vos mirá arriba Siempre arriba No, no, no mires abajo Vos mirá arriba Vos mirá arriba Siempre arriba Vos mirá arriba Abrazala Vos mirá arriba ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!